Con su caballo Estrella, con su caballo Estrella, tenemos a un piqueto tolero también, que captúa en la plaza de todo el brazo, y más atrás, a un lado de Contumazá, con su caballo especial, que se ha buscado para esta... ...está vivo. Para los que hay un tío que encuentran a estos chalales caballerosos, respetuosos y elegantes, con su monta de caballo. Y le agradecemos también la donación, la donación del caballo de paso, uno de los caballos de paso, a don Máximo Mita, Choque y Esposa, Antonia Soto-Cardina. ¡Vengan las formas, señores! ¡Una y otro, otro! ¡Las pechillas! ¡Ahí está! ¡Chiques y Fuentes! ¡Benzalo Díaz! ¡Y el Chaco! ¡Ahí está! ¡Bestитres! ¡Peropece! ¡Marcia! Llegó a Centro Social Chacalanda ¿Dónde está Alianza Polaresista? Alianza y Alianza Polaresista Vincancho Centro Cultural Vincancho Ahí está Don Alfredo Vila ¡Extra Piscadita! ¡Ay, ay, ay! ¡Prodito! ¡Esa Vueltecita! ¡Ellos lavan su poncho, su vestuario con magia blanca! ¡Jolé! ¡Vengan las palmas, señores! 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 ¡Venga a la palma, señores! ¡Venga los aplausos! ¡Vamos con los Incomparables! ¡Vamos con los Incomparables! ¡Venga a la palma, señores! ¡Venga a la palma, señores! ¡Venga a la palma, señores! ¡Venga los aplausos, señores! ¡No hay primera sin segunda! Vamos María Iquiques y Fuentes A ver la comisión de la cerveza La venta de cerveza Comisión de venta de cerveza La venta de cerveza La venta de cerveza